Se sienta esta ganadía, se sienta el entusiasmo, nuestro querido, el próximo presidente de la República Dominicana. ¡Bienvenido al pabellón de la bandera de la Casa Nacional del Partido Esperanza Democrática! ¡Bienvenido al pabellón de la Casa Nacional del Partido Esperanza Democrática! ¡Bienvenido al sistema de emergencia del Partido Esperanza Democrática! Quiero que me vean la cara así, preparadito, listo, porque la próxima vez que me vean me van a ver agotado por todo el trabajo que tenemos por delante. ¡Me confieso que me vean! ¡Bienvenido al pabellón de la Casa Nacional del Partido Esperanza! ¡Me confieso que me vean planchadito, bien arreglado, porque la próxima vez que me vean me van a hacer en el campo de la batalla, echando el pleito por nuestra paz. ¡Bienvenido al pabellón de la Casa Nacional del Partido Esperanza Democrática! ¡Hoy iniciamos el camino, el camino por la patria, el camino por el pueblo llano que espera por nosotros, para que en el 2024 empecemos a vivir sin miedo. ¡Vamos a trazar un nuevo camino de orden, de disciplina, de respeto y de mano dura. ¡De mano dura! A partir de hoy les vamos a enseñar a los políticos tradicionales cómo se hace la política decentemente. A partir de hoy les vamos a enseñar cómo es que un político se comporta al llegar al poder. porque somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Que entendemos que tenemos una misión y que nosotros venimos a servir, no a servirnos del pueblo. Hoy empieza el camino hacia un nuevo amanecer para el pueblo dominicano, para la República Dominicana. para juntos alcanzar lo que todos añoramos, que es una patria nueva, una patria que sea para todos los dominicanos, no sólo para un grupito que se ha enquistado en el poder, que viene a explotar al pueblo cada día más. Este salón que hemos estado trabajando arduamente para rebosar para ponernos bien bonitos y casi, casi ya está. Porque aquí mismo, en las próximas semanas, estaremos celebrando la asamblea constitutiva de nuestro partido. este va a ser el aviatorio donde nosotros nos vamos a reunir cada vez con más fuerza, con más entusiasmo, con más íntegro, porque ahora es que se pone la cosa buena. Nosotros hemos estado trabajando tranquilito, de bajo perfil, pero con todas las ganas del mundo. Ustedes saben mejor que nadie el sacrificio que nosotros hemos invertido en este proyecto, el compromiso de todos y cada uno de ustedes que no han cesado en esta lucha y que han demostrado su compromiso con la patria, con el pueblo, con los valores de nuestro partido, con un compromiso inquebrantable y nos han atacado. Dímenme, no nos han dejado tranquilos. ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¡Muchas gracias! Si en el proceso pasado nos tuvieron miedo, hoy nos tienen terror. Porque antes decían, fuera no importa, porque al final de cuentas lo compramos. Pero aquí somos insobornables todos. Aquí no somos como francesas, somos felices. aquí nosotros venimos a trabajar incansablemente. A nosotros no nos compran ni con dinero, ni con cargos, ni con preventas. ¡Muchas gracias! Los que quieren seguir con la política no tienen miedo porque saben que nosotros no tenemos precios. Y cuando a mí me preguntan, ¿y los dirigentes tuyos, Ramfi? Vamos a ofrecer unos cargos en el gobierno. Digo, los míos no son de eso. Aquí tienen un compromiso incuestionable. Los dirigentes del Partido Esperanza Democrática son dirigentes de lujo. Son dirigentes que los representan dignamente en todas las demarcaciones de la República Dominicana. Y ustedes han visto en todos los recorridos que hemos hecho el entusiasmo de la gente porque la gente está harto de los políticos tradicionales, están harto de atrecer con el Estado. Están harto de la corrupción. pero ahí llegó el verdadero cambio. No el sueño que le quisieron vender al pueblo. Aquí llegó el Partido Esperanza Democrática para demostrarle que nosotros juntos somos más. que el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. No tengo realmente palabras para agradecerle a todos y cada uno de ustedes por su compromiso, por su amistad, por su hermandad, por acompañarnos en este recorrer, porque ustedes se han sacrificado. Nosotros tenemos el partido lleno de gente buena, gente que ha demostrado su capacidad de liderazgo. Ustedes son todos líderes, líderes de este partido. Y este partido es de ustedes, esta Casa Nacional es de ustedes, este espacio que hoy damos inicio, que informalmente nos dejamos inicio al espacio, porque es la primera vez que usamos esto para hacer este tipo de convocatoria. Este espacio es de ustedes. Entonces, aquí en este salón que el directorio central ejecutivo le puso por nombre el pabellón de la bandera en honor al espíritu nacionalista, que es la esencia de este partido, el único partido que representa los mejores intereses de la patria. Nosotros somos, lo he dicho, lo he repetido y lo reitero una vez más aquí hoy, nosotros somos los guardianes de la República Dominicana. Lo demostraremos aquí, lo demostraremos en el próximo año y varios meses que tiene esta campaña, y lo demostraremos en el 2024, cuando el partido esperado geográfica eliminará los destinos de la República Dominicana. Y por eso desde el primer momento consagramos este partido y dijimos que Dios es y siempre será el norte de este proyecto. Y les vuelvo a decir lo que habéis leído individualmente y cada vez que he ido a cada uno de los puntos que ustedes representan, se presentan, pónganse de rodillas y oren, porque hay que orar, hay que orar, porque si pensamos ser dirigentes de Dios, tenemos que cumplir, no puede ser de boca, tenemos que cumplir con todo lo que nosotros profesamos, pónganse de rodillas a orar y a darle gracias a Dios por todo lo que nosotros hemos alcanzado. Ya está el día glorioso a doblar la esquina, tendremos noticias muy, muy, muy pronto, y por eso quise reunirme con ustedes antes de verlo en el campo de la batalla, para que conocieran ya de primera mano, no solo el salón, no solo algunos de los dirigentes del directorio central ejecutivo, sino también para que vieran el trabajo de todos sus compañeros que ven ahí, porque aquí está el presidente de Bauduco, de Santiago, de Baní, no voy a decir todas las provincias, pero prácticamente todas las provincias, ahí está La Vega también, aquí están de todos lados, por todos lados, a Puerto Plata, Luis, no, Luis y Ángela que están ahí con todo el equipo también, no quiero mencionar provincia por provincia, Plata, gracias, el Distrito Nacional, estoy viendo los presidentes, bueno, de todos lados, quiero que ustedes se vean las caras, porque ustedes son hermanos y hermanas de lucha, hermanos y hermanas del Partido Esperanza Democrática, y a partir de hoy, nos veremos en el campo de la batalla, luchando día tras día, para rescatar esta patria de las garras de los políticos tradicionales, para rescatar la patria de la construcción, para rescatar el pueblo de la mano de la delincuencia que está acabando con el país, el alto costo de la canasta mágica, todos los desafíos que tenemos por delante juntos, los vamos a vencer, juntos y de la mano de Dios, vamos a alcanzar esa nueva patria que todos estamos esperando, pero no es demostrar nuestro compromiso cuando lleguemos, es desde ya, siendo dirigentes de la talla, de la altura, de lo que el pueblo quiere, porque el pueblo quiere un grupo de políticos que los represente, que se conduelan de ellos y ganarnos la confianza de un pueblo que hoy dice el 72% que no cree en políticos, nos toca a nosotros vencer ese miedo y demostrarle que el Partido Esperanza democrática es muy feliz. Gracias por su compromiso, gracias por su fe en este proyecto, por su lealtad, por su determinación, por el ahínco con el que han trabajado todos, gracias por formar parte de esta gran familia del Partido Esperanza Democrática y gracias por ser dominicanos comprometidos con su parte de esta gran familia. con su patria y con su pueblo. ¡Aplausos! Que Dios nos obliga a todos y nos obliga por siempre un repensado. ¡Gracias!